Es una iniciativa que lo que busca es, por un lado, avanzar en la digitalización de documentación. En este caso, los diplomas de abanderados y escoltas, tanto de la bandera mayor como de las cinco facultades. Es un proyecto que se ha trabajado de manera articulada con la UTI y a su vez hemos recibido el asesoramiento también de la auditoría interna de la universidad a los fines de poder avanzar en esto. Más allá de los ahorros que se pueden producir en términos de papel, en tiempo, entendemos que es un avance concreto en esta tarea de digitalización de expedientes. Entonces va a agilizar tiempos, va a agilizar procesos y sobre todo permite a aquel interesado realizar las descargas correspondientes desde su propio sistema de información. Y por otro lado, también la Secretaría Académica realiza un convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Hemos llegado al acuerdo de la necesidad de revisar el marco normativo que teníamos vigente, el convenio vigente y avanzar en otro que sea mucho más abarcativo, que permita pensar en otros aspectos emergentes propios de la misma coyuntura en la que nosotros nos encontramos, que busque de alguna manera también desburocratizar ciertos procesos administrativos que muchos docentes de la universidad nos planteaban a veces las dificultades para generar procesos de trabajo entre la universidad y la escuela secundaria, los tiempos que esto implicaba por estar de alguna manera alejados de la ciudad capital, pero que ya permitiría que inspecciones locales puedan estar procediendo a la firma y ya no tener que hacer, por ejemplo, el envío correspondiente de la documentación a Córdoba a esperar la respuesta y bueno, todos estos procesos que de alguna manera ralentizaban el trabajo articulado. A su vez, en otro aspecto que no es menor, pensar la posibilidad de construir de manera conjunta procesos de formación docente, pensado en el contexto en el que el docente se encuentre, pensar actividades de investigación de manera conjunta, de extensión. Otro aspecto que también nos parece sumamente importante, que la provincia reconozca este gran río cuarto como parte donde se encuentra emplazada la propia universidad, que quien está interesado en esto pueda llegar a través de un transporte público. Eso permite, entre otras cosas, la eliminación de esta carpeta de viajes que habitualmente una escuela situada en la ciudad de Río Cuarto tenía que generar y que aproximadamente llevaba un mes de tiempo entre confeccionarla, su revisión, su aprobación por las autoridades correspondientes, hoy esto quedaría de lado, queda de lado, por lo menos para aquellas instituciones que se encuentran emplazadas en el gran río cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!